...de corrales presentarse a sus puestos de trabajo, por favor, para ir a la cuarta serie libre. Vamos haciendo ingresos, capataz, con el número uno de la Asociación Valle de Colchagua, Robinson López y Pedro Pérez, guisquero y robador. Con el número dos de la Asociación Entre Costa y Valle, Luis Lizana y César Galácez, cuasito y campeón. Con el número tres de la Asociación Entre Costa y Valle, Roberto Cabrera y Alexis Vargas, botín y burgués. Con el número cuatro de la Asociación Entre Costa y Valle, Pablo Carreño y José Donoso en Carpacho y en Atlas. Con el número cinco de la Asociación Entre Costa y Valle, Carlos Puzio y Francisco Puzo en Borracho y Cantil. Con el número seis de la Asociación Entre Costa y Valle, Eduardo Morales y Felipe Pérez, distinguido y princesa Cony. Con el número siete de la Asociación Entre Costa y Valle, Sergio Muñoz y Martín Muñoz, el serpiente y otro trago. Con el número ocho de la Asociación Entre Costa y Valle, Alejandro Lizana y Jovino Lizana, entre San Juan y Hernán. Con el número nueve de la Asociación Entre Costa y Valle, Erobo Bajardo y Andrés Soto en Estruza y Arauco. Con el número diez de la Asociación Entre Costa y Valle, Carlos Vallequillo y Humberto Vallequillo, el arriero y Cuyoso. Con el número once de la Asociación Entre Costa y Valle, Mario Rivera y Juan Sánchez, en Truqués y en Cumparsita. Y con el número doce de la Asociación Entre Costa y Valle, Mario Contreras y Francisco García, en Merienda y Margarita. ¿A dos vueltas? ¿A dos puestas? Sí, a la vez. ¿A un caldo? ¿Estoy llamando a Carlito yo? Carlito, ¿bazó esta puesta? A tres y a dos, ya, oiga. ¿Esta cuesta es primero? Tres, ya. Tres puestas. La que es la margena, ¿no? A ver, se más se hace. ¡El frases de las mangas, ¿no? ¡Márate de la margena! ¡Se que lo lepamos, conoce de ella? ¡Hace ella cuando la margena va. ¿Se le dan la manguería? No, la lluvia no. ¿Pero qué no están por ahí? ¿Están agarrando el grácio? Ah, están agarrando el grácio. ¿Vale? Ahí viene, los huevos, cuando ven, es puro bueno, los huevos y vienen a la cucha. No. ¡Vamos! 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 Acá se va a tener en todo momento las banderías despejadas Cualquier golpe individuo, señores corralores, será castigado El primer animal de la cuarta, ser libre Se corra a tres vueltas en el avionero Esta serie entrega tres premios para la serie de campeones Y en el nombre de Dios y la Virgen, vamos Correa Por el apoye número uno de la Asociación Valle de Cochagua Comenzón López y Pedro Pérez, Vestero y Rodol A la puerta Lizana y Garaje, a Brer y Vargas celebrar A Reino y Verón ¡Gol! ¡Gol! Oj! 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 ¡¡AllES! ¡And Freyoy! ¡And Freyoyor! ¡Un ons domálo! ¡Next! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete! 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 Loco, puto, Manu. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Loco, loco, loco. Loco, loco, loco. Loco, 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 loco, loco. Loco, loco, loco. Loco, 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 loco. Loco, loco, loco. Loco, loco. Loco, loco, loco. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Cero, junto. Cero, junto. Cero, junto. La recorrida, un punto bueno. Coro la carrera número 5 de las asociaciones de Costa y Valle. Carlos José Francisco Posa, Borrachos, Andín. A la puerta, Morales y Pérez, Muñoz y Muñoz, el número. Guisana y Guisana. Guisana y Guisana. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias! 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 2 puntos malos La Rara Correa, 1 punto malo Borrara Correa, número 6 de la asociación Estricosta y Valle Lebrardo Morales y Felipe Pérez, distinguido y princesa poni A la puerta Muñoz y Muñoz Luisana y Luisana Mastelva, Guadalajara y Soto ¡Ey! 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 Un punto menos. Cero punto. Cero punto. A la paga de hacer punto A la corrida es un punto bueno Corre la cuidad número 7 de la asociación Antigua Teigüe Sergio Muñoz y Martín Muñoz El serpiente y otro trago A la puerta de Lizana y Lizana Guajardo y Soto se liberan ¡Valleillo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un punto bueno 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 Un punto Un punto bueno 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 Un punto Un punto ¡Oh! ¡Carame, amor! ¡Marilú! ¡Qué me mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pare un poquito! ¡No hay audio! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Va! ¡La Biblia! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 Diego, fue corte general, hay que esperar un rato más. Pueden salir por acá. ¿Pueden salir entonces? Sí. ¡Con uno malo! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Voy a 20. Diego Parraigueses, Osirio Parraigueses, Sarco y Chico Torres. Voy a 21. 1, Fernando Pérez y Fernando Pérez, el Estrellero y Fernanda. Cuida 22, José Rubén Martín y Patricio Díaz, el Tintirillo y Vidal. Cuida 23, Patricio Vargas y Sergio del Pino, el Estupendo y la Nata Pacha. Cuida 24, Francisco Chávez y César Piñera, el Coivale y la Mirama. Cuida 25, Levante Ramírez y Catarina Cornejo, el Silencio y el Calillado. Cuida 26, José Cristóbal Díaz, Mauricio Catarina, Panamá, seis mentirosos. Ganados por la influenza. hay también las zonas y las zonas de las demás y tenemos los pasos aquí está el vitamina y le viene a y le viene a y le viene a ser así a ver si la ya no le dio le viene a ser y le viene a ser y él tiene que hacer y no le da pan y le da A la semana pasada, a la semana pasada, a la semana pasada. que le garigas, que le tiene una costancia, que le sabe que el antes tuvo que estar aquí. Y se le dio. Está confiando. Pero ahora que me tengo ahí, no sé si me va a quedar en una idea. Cuando querían, querían, que se me hagan a la de una de una de una, que me hizo el mono, fotografía de una mano, mano, tía. Gracias. A la puerta Lillán y Flores, Vidal y Vidal se preparan, Villas y Coronel Colón. A la puerta Lillán y Flores, Vidal y Vidal. A la puerta Lillán y Flores, Vidal y Vidal. A la puerta Lillán y Flores, Vidal y Vidal. Vidal y Flores, Vidal y Vidal. A la puerta Lillán y Flores, Vidal y Vidal. Vidal y Flores, Vidal y Flores, Vidal y Flores, Vidal y Flores. Un punto bueno. Vidal y Flores, Vidal y Flores, Vidal. Vidal y Flores, Vidal y Flores. ¡Gracias! 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 ¡Un punto menos! ¡Gracias! ¡Gracias! y voy a aderir al abandonado del segundo cero punto cero punto La guerra ha corrido a un punto bueno Por la boya de 16 de la asociación Estricosta y Valle El Girodía y James Cornejo en Pianero y Soltán A la puerta de González y Gizana Salves y Salves El gran Borillán y Carroca Un punto malo Un punto malo X понравizas Un punto malo Un punto mal Dere Un punto malo Están los pasos no Nos torcemos en el lugar ¡Está corriendo mi amor! 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 ¡Está corriendo! El día 17 de la asustación Valle de Conchagua, Miguel González, Valle de Lisana, Caminante y Champaña. A la puerta, Gómez y Calde, Orellana y Carroca, se le van a matar 10 y para 10. Un punto bueno. Tira la recha, un punto malo. La patada que le pide la espollera, la vieron. Un punto malo que le pide la carrera, el otro lado. Un punto malo que le pide la carrera, el otro lado. Un punto malo que le conphaseó el alto, el otro lado. Un punto malo que le pide la carrera, el otro lado. Un punto malo que le pide la carrera, el otro lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Larga de correr a tres puntos malos! ¡Corran las voyas 18 de la asociación de Tricota y Valle! ¡Ilguéreco! ¡Cobradores! ¡Campo libre! ¡A la vuelta de Llan y Caloca! ¡Párales y Parraiguesa! ¡Pérez y Pérez! ¡Salamol! ¡Suscríbete! 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 ¡Arendas Televán! ¡Suscríbete! 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 Cero un ton. Cero un ton. Dos puntos malos. A la recorrida un punto malo. Por la cuya 19 de la asociación entre Costa y Valle y Valle de Conchagua. Marcelo Orellana y Octaviano Carroca en Apache y Palantial. A la puerta Parraigués y Parraigués. Pérez y Pérez se preparan. Martínez y Díaz a la vuelta. Pérez. Pérez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! 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 Sáquenla! Les voy a llevar vueltos antes de que se saquen todo, ¿para allá? Le sale más fácil, chiquillo. y ya sé que todo para afuera oye eso todo para afuera, si no se vuelve nunca el otro ¡Gracias! Correndo la huella victorna de Fernando Pérez y Fernando Pérez. Y el estrellero y Fernando. Vuelve un punto bueno. ¡Cero a punto! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, por tomarlo! ¡Gracias! 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 Cero punto. Carga corrida en los puntos malos. Corregullo 24 de la Asociación Entre Costa y Valle. ¡Gracias! Conservastes Ceza Piñeco, bien y nominada... La puerta de México y Theyaquí Katalanche de Paraná. ¡Cidirme un hirunes a la muerte! Sonaba la vista, cantaba la lucha, soñaba la cancha, con la lucha y el mar y el rey. ¡Oh! 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 ¿Black, unfair y~~ ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho bueno! Cero punto 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 Cero 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 punto uno. A la recorrida, un punto bueno. Por el agujero triste de la asociación entre Punta y Valle. Gracias, Kuduki. Vuelto, grito. En la dos segundos. A la puerta, el pillo, el pillo, el pillo, el pillo de Molina, se le va a Carreño y Carreño. Y que de la primera, un punto malo. ¡A la recorrida! 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 Un puesto malo que debería de querer en lo de un lado animal. ¡Cállalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A la recorrida dos puntos malos Por el apoyado 31 de la Asociación Anticuenta y Oalla Eduardo Félix Ticentumente y Caribe A la puerta Silva y Bolívar Caribeño y Caribeño Observada Cabello y Tubarra Caribeño y Caribeño Hubo un punto bueno 0-1 No, pues lo harán ¡Gracias! 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 El ruido por todo Andrés sería un punto malo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La carrera de corrida 3 puntos buenos Se rectifica La carrera de corrida 2 puntos buenos Con la carrera de corrida 35 de la asociación Triconte y Valle De la equipidad de Israel Leal Y el patrero y por Valle A la puerta Cortés y Moreno González y Cortés se preparan ¡Ale, ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Conoctio! ¡Conoctio! ¡Ay ay! ¡Otro respecto! ¡Otro vuelo! ¡Otro vuelo! Jumbo, otro vuelo... ¡Zue boats νamco! ¡Otro vuelo! ¡Solo voto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cero punto. Gracias. Gracias. Cero punto. Cero punto. Gracias. Cero. 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 Me tengo una cernita y una vaquita lechera, también me tengo una cernita y una vaquita lechera. No me has sentado, mi Dios te importa que te vayas, ahora sí te lo digo, desde aquí te estoy mirando. Ahora sí te lo digo, desde aquí te estoy mirando, te pareces a la luna y al sol cuando está lumbrando. Te pareces a la luna y al sol cuando está lumbrando. Cero punto. Cero punto. Ahora la corrida es un punto malo. En consecuencia, el 6 lugar por orden de lista para la cuya número 26 de la asociación Este Costa y Valle. José Cristóbal Díguez, Mauricio Catalán, en Buenamuza y Metirosa con 3 puntos menos, menos uno en el 10. Cuéntenos el aplauso y vamos al paseo. Cuéntenos el aplauso. Y el siguiente, señoras corredores, les salió todas las primeras doce joyeras participantes El primer animal de la quinta es el libre Con el uno, número con tres, Francisco María de Mediante y Margarita Con el número dos, Patricio Vargas, hijo del Pino, un estupendente de Menta Pacha Con el número tres, Pablo Carreño, José Donoza, Carpacho y Natre Con el cuatro, Eugenio Díaz, James Cornejo, Ángel Eves, Gustavo Con el cinco, Leonardo Morales, Felipe Pérez, Edith Inquibre y César Coni Con el número seis, Robinson López y Pedro Pérez, Vistirio Robador Con el número siete, Luis Lissani, César Galarce y Eugenio City campeón Con el número ocho, Luis Vidal y Marcelo Vidal y Quinta María y Amiciosa Con el número nueve, Freddy Silva y Romulo Núñez en estrellón segundo y con activo estrella Con el número diez, Manuel Pérez y Oscar Cornejo en aleador y temporal Con el número once, Francisco Duque y Wilto Brito en el avance segundo y después Con el número once, Carlos Bozo y Cristóbal Bozo y Héctor Matari, papá Con el número once, Francisco Duque y Elżenio City campeón Con el número once, Francisco Duque y Ángel Davis Con el número tres, caramelico que va a ser con el número seis, spinach, distinto Con el número seis, русita Jakub capitán, papá La comida se breatichante, confiesse con el número seis Con el número dos南无-señبحista Con el número seis,风-señuel Vamos a recibir sus reglas quienes ocuparon el primer lugar de la serie en la guía nueve de la Asociación Entrecuesta y Valle, de los Guajardo y Andrés Soto. Ellos hacen acreedores de escarapelas, más medallas, más botellas de vino. Hacen entrega de los premios de las señoritas Caminata Reina, en compañía del presidente del club, don Agustín Conejo. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿No te volvieron a escarapelos? Niñas lindas. ¿Vale? 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 Vamos a recibir su premio aquí en el segundo lugar de la serie La Cuyara 13 de las transacciones de Jota y Bahía De la tía Moya y José Moya Ellos se hacen también acreedores Con las botellas de vino entregadas con las de las candidatas de Reme En compañía del presidente del club, don Agustín Conner Y para finalizar, vas a recibir su premio aquí en el tercer lugar de la serie La Cuyara 26 de las asociaciones tributas de Bahía José Cristóbal Díaz y Mauricio de Catalan Y ustedes también acreedores Carapelas, más medallas Sonadas por el gas del mar Chihuano Y botellas de vino Entregadas por el presidente Don Agustín Connergo Acompañadas de la señorita Estadio Tarrín Con esto hemos dado término a la cuarta serie Los capatazes de la quinta serie libre Y presentarse a la puerta ingresa a la mea luna para dar inicio No, no No, no No, no No, no No, no ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!